Bailo para insinuarte Cuanto quiero amarte Bailo para insinuarte Cuanto quiero amarte Mírame bien, pon atención, mi cuerpo te habla Y mi manera de bailarte lo va a demostrar Con sutileza y manera sensual Mueve que mueve siguiendo el pas Cuando me acerque verás que una vez Que bailo y que bailo para insinuarte Mira como bailo Así Bailo para insinuarte Moviendo la cadera Cuanto quiero amarte Bailo para insinuarte De aquí para allá, de allá para acá Cuanto quiero amarte Acércate más si quieres sentir las cosas que hago Y esta manera de bailarte lo ha de indicar Cuanto quiero ser yo tu mujer Me miro, te bailo, te lo hago saber Muevo mi cuerpo para insinuar Con las palabras que te quiero amar Muevo mi cuerpo para insinuarte Muevo mi cuerpo para insinuarte Muevo mi cuerpo para insinuarte Hoy yo bailo para insinuarte Para insinuarte Para insinuarte Cuanto quiero Cuanto yo quiero Yo quiero amarte Con acción, mírame bien Hoy yo bailo Mi cuerpo te implora Para insinuarte Do you know what I'm saying Cuanto quiero Yo quiero, yo quiero, yo quiero Yo quiero amarte Hoy yo bailo Hoy yo bailo Para insinuarte Para insinuarte Cuanto quiero Muevo en que muevo Yo quiero amarte Para insinuar lo que quiero Hoy yo bailo Para insinuarte Oh yeah Cuanto quiero Yo bailo Yo bailo Conmigo Yo quiero amarte Te quiero amarte Ay Oh yeah Si yo bailo así Yo bailo así Cuando me miras a ti Para que te guste a ti Y yo bailo así Bailo donde sea Cuando me miras a mí De la misma manera Yo bailo así Moviendo la cadera Cuando me miras a mí A mi manera sensual Y yo bailo así Ay Si yo bailo Cuando me miras a mí Cuando me miras a mí Yo bailo así 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 Yo bailo así